Oh, Mortens. Oh, Safi está con gorripazo. Y Mortens le dice que no fue la gripe de bien. Madre que lo parió. Oh, my goodness. Oh, Safi está con gorripazo. Se me escucha perfecto. Se me escucha y guapos todos menor que tres. Por ejemplo, he salido que tenía el cumpleaños de mi hermano y llegó tardísimo. Y mañana voy a salir otra vez. Los chicos también salen. O sea, quedamos muy poquitos para el arc, así que decidimos dejarlo para el domingo, que es cuando estamos todos. Y ahí le damos mucha cañita. Así que hoy es eso. Hoy voy a hacer un directo a las zonas 12 de la noche. O sea, que es tardísimo, ¿no? Vamos a ir cargando. Vamos a ir cargando el último mapa donde nos hemos quedado. Perfecto. Mucha crema en este mapa. Vale, déjame carreglar para que podáis enviar los mapas a Twitch. Ya sabéis que hago todos los directos en Twitch sobre las 12 de la noche y luego... No poder ir a streaming. Lo que más gracia me hace es que alguno dijo que solo podía los fiendes. Sí, lo sé. A ver, la cosa es que nosotros cuando creamos la serie de arc dijimos, vale, vamos a hacer una serie de arc. Va a ser de... Teníamos que fijar un horario porque es que si no, no había manera. Entonces más o menos acordamos uno en el que Haya y yo estuviésemos cómodos y dijimos pues de 10 a 12 de la noche. Entonces, la gente pues que podía jugar arc en esa franja horaria pues que entrase. ¿Qué pasa? Que, claro, intentamos que esté la mayor cantidad de gente. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponéis F? Por un momento pensé que se había cortado el directo. F por Tarkephron. ¿Por qué? Vale, vale, se me oye, se me oye. ¡Qué susto! ¿Por qué F por Tarkephron? ¡Pobrecito! ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Yo no he entendido. Yo no he entendido el mensaje. Cuéntame. Bueno, entonces, claro, habíamos dicho, bueno, para el fin de semana, como falta un montón de gente, pues pensamos que cuando, o sea, creo que somos como unas 12 personas, personas, personas en total, meto zetas, por ejemplo, no son. Tarkephron es el que solo puede jugar los fines de semana, sí. Entonces, es eso, tenemos un horario, y claro, si el viernes ya falta Kirillu, falta hierba seca, falta froshi, falta no sé qué, empiezan a faltar más de la mitad, pues vale, hoy pasamos. El sábado tampoco, pues el sábado pasamos también. El domingo estamos todos, pues el domingo. Entonces, si el sábado falta una persona, si el viernes falta una persona, pues se haría. Pero es que falta, creo que la mitad o más de la gente, y precisamente las series para hacerla con suscriptores. Entonces, hay que intentar organizarse. Así que si Tarkephron se lo puede el fin de semana, pues va a tener que jugar solo el domingo. Es lo que hay. Claro, luego entra solo el domingo y llega y, no tengo dino, no tengo armadura, no tengo nada, y hay que estar ahí mimándole durante una hora para equiparle y luego empezar a jugar. Es como, pero bueno, es lo que hay. Tenemos horarios raros, ¿vale? El llave se va equipando poco a poco. Como somos bastantes, por suerte, y podemos ir haciendo varias cosas a la vez. Bueno, a ver si puedo cargar ya esta mierda, para que podáis hacer el puente conmigo. Ya está cargado. Aceptar sugerencias, venga. Pues ya sabéis, ya sabéis cómo va. Entrad en el enlace que hay en el título del directo y podéis hacer los puentes conmigo. ¿Qué fue con Ark? Ark no hay los viernes y los sábados. Voy a tener que decirlo en la serie porque si no me vais a estar preguntando todos los días. Viernes y sábado no hay Ark. Seguimos el domingo. Justo acabo de explicar todo el horario de la serie de Ark y llegas ahora. Esto no puede ser, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Esto es un puente muy extraño. No hay soporte aquí. C1 y C2 no tiene misterio. Solamente tenemos un punto de apoyo y dos pedazos de barcos. Y pasan los barcos, hidráulico y este. Vale, o sea que significa que el puente se tiene que desplegar después de haber pasado los barcos. God damn it. Interesante. Vale, vale. Pues vamos a ver. Perdón, a ver. No, no, perdón, hombre. Pero, a ver, vosotros pensad. Si hoy estoy grabando Polybridge es porque no hemos podido hacer Ark. ¿Vale? O sea, fácil. Rápido y para toda la familia. ¿Por qué alfa estará en Polybridge? Voy a preguntarle por qué no hay Ark. Pues porque no hay Ark. ¿Qué quieres que te diga? No, es que vaya. Se acaba la serie. No. Simplemente porque no hay serie. No hay más Ark hoy. Y ya está. No tiene más misterio. Si no hay Ark es porque no hay Ark. ¿Sea por la razón que sea? idea por la razón que sea. Quería subirlo, verdad, porque creo que es aquí. Sí, creo que es aquí. Pues tenemos que subirlo todos a esta altura. Mi idea es primero hacer este puente. Voy a intentar hacerlo lo más simétrico posible. Bueno, sí. Este sería mejor. Vale. Entonces, ya voy a usar matemáticas. Hermosas matemáticas. Vale. ¿Cuál es el programa que usan con el que juegan online en los juegos locales? Pero si lo hemos explicado en los juegos que hemos jugado online, los juegos locales, ¿lo explicamos allí? ¿Por qué me vienes a este juego a preguntarlo? Se llama Moonlight. Si lo explicamos allí, o sea, si has visto la serie en la que jugamos eso, es porque lo has visto. Si lo preguntas es porque lo has visto. Y si lo has visto, ¿qué me lo preguntas? Yo quiero saber muchas veces por qué hacéis las preguntas que hacéis. Yo quiero que me las expliquéis. Si allí en el mismo directo de Cuphead, o de... o de... o de Koffer, que el otro que jugamos. ¿Igual puedo arriesgar con 45? Si en el directo de Cuphead, o en el directo de... Saltan Santuari. Ayer lo explicamos. ¿Por qué vienes aquí a preguntarlo? ¿Por qué? ¿Has escuchado allí la explicación? ¿Te la has saltado? ¿Necesitas mimos? Tenía una duda, solamente vi las series, pero tal vez lo explicaste en el principio del directo y no lo vi. ¿Hm? Entiendo. 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 Pues se llama Moonlight. Moonlight con el NVIDIA GeForce Experience. ¡Oh! Tienes que estar confiando en mí. ¿Vale? Vale. Eso ha sido un problema. A ver, espera. ¿Vale? Vale. Y ahora, por ejemplo, hacemos el truco del almendruco. El truco del almendruco. El truco del almendruco. Vale. Vale. ¡Eso es un problema! Parece que es un problema. Gracias. ¡Eso es un problema! ¡¿Quieta de la cruz? ¡Para ver, el truco del almendruco! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¿En serio? No no hay problema de la cruz. ¡This is all the way! No hay problema de la cruz contigo. ¡No hay problema! ¡Tres, no hay problema! ¡Aquí, no hay problema! Estamos con el truco del almendruco. Al día de la cruz, ¿a qué? ¡Tres, no hay problema! ¡Tres, no hay problema. ¡Esto no funciona! ¿Esto es el...? ¡Ustras! ¡Esto no funciona! Ah... vale... a ver... A ver... Estaba pensando que se desplegara... Espera... Que se desplegara de otra manera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha cambiado su puente! ¡Maravilloso! Oh... ¡Esto parece mejor! Que el antiguo. Vale... Probemos así... A ver si se despliega mejor que antes. Tienes un apartado de conexiones en Discord... Ah... Alguien le va mal el... Alguien le va mal el... Unirse al... Servidor de Discord. Alfa no me ha llegado la invitación de Discord, pero... Si... Yo tenía una cuenta vinculada desde antes. Si, pues lo que te dice Safi. Eh... O sea, si... Prueba... A ver... Te lo digo. El servidor funciona... Eh... Actualizándose cada hora... Se actualiza para ver qué suscriptores nuevos hay... Y se mete un... Un... Una recarga. Y cuando llegan suscriptores nuevos, automáticamente les envía una invitación. Yo no puedo hacer nada. O sea... Eso es automático. Entonces, una vez estás suscrito a mi canal... Que... Creo que estás suscrito. Que creo que te he visto suscrito. Sí, tienes el... Este del cachorrito. Eh... Pues debería... Eh... Automáticamente el Discord... Salirte ahí. Invitación para entrar en el Lobos... Bueno... Lobos de Plátano no. Eh... Rincalfabusha. Que le habíamos cambiado el nombre. Entonces... Pues ese sería el... Debería salirte. Para esto no está funcionando. Tiene que desplegarse demasiado. Eh... Espera. Vamos a probar otra cosa. Si hago el puente más abajo y lo subo... No sé si voy a poder subirlo tanto. No sé si voy a poder subirlo tanto. Y... Se ve... Molto... Pelicrotísimo. A ver... La cuestión es... Jejeje... Bueno... Sujeto tú esto ahora, ¿sabes? Se ve. Para pa, 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 para. Claro... Probemos a hacer esto así. Ahora la cuestión es que pew... Necesito... Un punto de apoyo... Puede que conocimos algo así... un solo hidráulico llegue. Vamos a probar con un solo hidráulico. No creo que todo el hidráulico este aguante todo el puente. Sí, sí lo aguanta, vale. Ahora la pregunta es, ¿lo subirá bien? That's the question. Vale, pero no lo sube lo suficiente. Ese es el problema, por eso había puesto 2. Entonces, la movida es que si pongo el hidráulico y luego pongo cuerdas, estas cuerdas se van a quedar cortas, creo. Ah, pero funciona. Ok. Ok, 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 ok. Esto está bien, eso ha sido interesante. Eso ha sido muy interesante. Muy interesantísimo. Ya entró, ahora puedes recoger su varita. Perfecto, ya entró, bien, bien. Molto gracias, Safi. Háganle caso a Safi, Safi sabe. Cuando Safi dice una cosa, hay que hacerle caso. No lo dice por decir. Por eso le tengo ahí de moderador. Háganle caso a Safi. ¡Maldita sea! Vale, vale, creo que si lo inclinamos así va a ir bastante mejor. Espera. Vamos a ir! ¡Que tiene! ¡Ah! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Casi tan hermoso como safi un ¡Duck! Vale. Vale, eso puede ser un problema. Ok, cuando se sube el coche... Tenemos problemas. Están muy suculentos. Debería... ...inclinar la carretera... ...debería. ...debería. ...alguien. ¡No! ¡No traleses a ASP! ¡Eента! ...es un bueno. ...es un bueno. ¿Para qué? ...es un bueno. ...es que no tiene nada. ...o... Espera, vamos a hacer una cosa mejor. Es... Much... ...butter. Vale, esa es la pequeñita, la mediana y la grande. Vale, es que está bastante bien hecha. Vale. Pues no me he quedado tan mal para hacerla a ojo. Vale, y ahora... Vamos a hacerla... ...probada... ...así. Vale. Creo que los coches no sean muy cabrones, los que están ahí arriba, porque no los he determinado, no los he podido catar aún. Hmm... Quizá esto... Esto sería horriblemente caro. Horriblemente caro y seguramente va a destruir el puente cuando lo tire hacia arriba, sí. Estaba claro. A ver, lo tira y lo destruye, lo desmantela. Vale, quizá debería dar... hacer otro punto de apoyo. Tengo de la muerte. ¿Qué? Para... poder... Esto no funciona. Vale. Es que no... Es que ese se va a romper Cuando este tira hacia arriba lo va a romper Esa madera ¿Por qué se está rompiendo? No está Como si estuviera pegado allá abajo Joder Se lo estoy tirando esto Pero esto se queda aquí Anclado Como si al estar fuera del mapa Es como si te hubiera bugueado Y no sube Es extraño Mira ¿Ves lo que os digo? O sea, ¿por qué se rompe por el centro? Antes estaba subiendo bien Ah A ver Cortar A ver si es que al estar un poco más arriba es lo que le está dando problemas Vale Tengo que hacer aquí lo de la madera Porque Se está desestabilizando Desestabilizando Y al desestabilizarse Pues es un Es un problema Pero por qué se dobla de esta manera No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué tal lo digas para que aguante el peso? Es que no entiendo por qué se está rompiendo No tiene sentido No, no sé por qué Es como si esto de aquí Estuviera anclado Y no pudiera moverse Vale Esto de aquí se nota que está Es que no entiendo por qué tiene tanto dolor ¿Por qué tanto dolor? Venga A ver si aguantas eso Wow Vale, lo aguanta Vale Parece que el problema está siendo ese Que esto requiere Un poco más de potencia Vale, vale, vale Vamos a gastar un poco de materiales Luego veo si lo puedo hacer un poco más barato Pero por ahora Oh, damn it Eso ha parecido un problema Vale, vale Pero al menos ya empieza esto a subir Algo es algo Vale Ahora necesito que el puente se mantenga en balance Eso es el gran problema F***ing problem Vale 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 Sería fácil si con un hidráulico llegase Pero como no llega con uno Tengo que tirar con dos hidráulicos No puedo poner punto de apoyo aquí O sea A ver Si os fijáis Vale Al poner cuerdas Os lo veréis mejor Creo yo ¿Veis que la cuerda se queda corta? ¿Veis que la cuerda se queda corta? Pues precisamente porque este hidráulico está enganchado aquí Si pudiese ser madera Esa madera estaría rota ya Vale Ese es el problema No puedo poner aquí un soporte El soporte tiene que estar aquí La cosa es esa Necesito Subir el puente desde O distintos puntos O tener un Un soporte mejor Interesante Quita el hidráulico de abajo Alfa Pro Ah vamos a ver Esto ya lo he explicado Si quito el hidráulico de abajo Y hago esto por ejemplo El puente no llega arriba No sé si os habéis perdido esta parte del directo Pero el puente no llega arriba chicos ¿Veis? Llega hasta ahí Y ahí se queda Entonces necesito otro hidráulico O algo que haga que el puente suba un poco más ¿Vale? Porque este hidráulico está tirando al máximo ¿Veis? Está a tope Ese es el problema Entonces No sé si lo hago bajar Se me acaba de ocurrir una idea muy loca Se me acaba de ocurrir una idea muy loca Vale Antes de hacer esa idea loca Voy a intentar algo más normal Vale Vamos a ver Voy a poner un hidráulico Aquí Que sujete Esto y esto Es que esto Va a levantar el puente Pero esto no está fijado Entonces ¿Cómo fijo esto? Se va a caer Porque si está solo anclado a este punto O sea Se va a empezar a girar A girar A girar A girar Yoooo Oop Eso no es una buena idea Puede que necesite también Hacer esto arriba En lugar de esta estrella Hay cinco puntas Horrible Hacer esto aquí Por ejemplo Esto debería ser la baña Me he pasado Me he pasado Me he pasado un poquito ¿Cómo me he pasado tanto? Madre Igual Igual ahora solo hace falta un... Espera ¿Me he pasado tanto? ¿Cómo me he pasado tanto? Igual ahora solo hace falta un... Voy a probar con un solo... Voy a probar con un solo... Sacrificando la vida de los conductores Ese Presupuesto máximo Sin la viva del centro ¿Cómo quedaría? Ya se está desplazando Claro Es que esto de aquí no se sujeta con nada ¿En serio? Estoy muy loco Vale Eso se está sujetando al globo Se sujeta al puto... Eh, estaba pasando el coche Se sujeta al puto globo, tío Interesante Sí, ahí es esto, ¿no? Que se acaba de ir atascado Lo que pasa es que estoy usando una de materiales aquí Que flipas ¡Gracias! 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 Estoy intentando cortar materiales Pero no me has quedado loco Bueno, y supongo que esto puedo hacerlo ya mejor De otra manera Menos loca Más matemática Más arriba Vale 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 Voy a hacer la cuadrícula porque esto debería llegar a la pared y esto también. Vale. No hay un centro muy definido. Vale. Se sale del mapa. No gustar. ¡Mi no gustar! ¿Really? ¡Ah! ¿Esta cuadrícula? ¡Mardita cuadrícula! ¡Vamos ese puente! Vale. Tengo que subirlo un pelín menos. Y ya funcionaría bien. Vale. Interesante. Déjame ver si puedo acortar un poco más de dinero poniendo aquí madera. Vale. Y esto sí que creo que tienen que ser vigas. Vale. Vamos a cortar la subida de este, por ejemplo. Al 40% y hasta el 40%. Vale. Ese es un problema. A ver si aguanta mejor. Claro. El coche... Creo que ha dado un saltito, ¿puede ser? Vale. No, no. No ha dado un saltito, pero sí que tiene como que bajar un poquito. Lo vamos a intentar evitar que tenga que bajar. Para que no de ese golpe el puente. Subir el puente un pelín nada más. Y que vaya lo más recto posible. Que ni note que el puente está... Igual 43%. Pero ahora sí que está dando un toquecito. Así que creo que igual tiene que ser 41. Está bastante bien, pero necesito darle algún tipo de apoyo. Mejor que el que está teniendo. Igual esto debería ser cuadrado en lugar de... Espera. Vamos a hacer esto cuadrado. A ver qué pasa. Bueno, cuadrado. Con triángulos. No... Circular, quiero decir. Esto que me lía. Me lía mogollón. Dentro de la carretera... Vale. A ver. ¿Aguantas así? Amigo. ¿Aguantas así? ¿O no aguantas así? ¿O no aguantas así? Malditos coches de los cojones. Vale. Ha sufrido aquí. Vamos a ponerle... MOPABA. Ahora se ha roto la madera arriba. ¿En serio? ¿En serio? Voy a cambiar solo una porque creo que el dolor es al empezar. Vale. El dolor es al empezar. Se nota. Vale. 23.000. A ver a cuánto lo ha hecho hierba seca. Y no sé si Charmai lo habrá hecho también. 17.000 hierba seca. 19.000 juncielín. Y 20.000 Charmai. Vale. Vale. Bien. Bien. Os habéis puesto a sacar... A ponerlo a barato. Barato. ¡Molto barato! Me paráis de bien. La pregunta es... 23.900. Esto con una cuerda... La cuerda realmente aquí no está haciendo nada. Tienen que ser dos maderos. A ver si esto aguanta un poco mejor. Ah, coño, que... Esto también sirve. No hace falta que lo suba hasta aquí. Ah, que esto también funciona. Ah, coño, todo lo de los globos. Es como que... Se atasca. Coño, vale. De acuerdo. Vale, vale. ¿Sabes eso? Uf, es que ya está sufriendo. Mira todo lo que está sufriendo ahora mismo. Está aguantando todo el puente y ahora de repente le subes un coche encima. Y pum. Hace pum. Lo he bajado un pelín porque he visto que se ha inclinado el puente un poco en esa dirección. Sí, pero claro, no aguanta, no aguanta la potencia de un hidráulico así. Esto no debería... Sí, se cae. Vale. Vale, por supuesto. O sea, la idea es que esto se quede anclado porque la madera le sujeta. Un madero aquí. Otro madero aquí. Para sujetarlo, que no se mueva. Vale. El problema es que ahora todo el peso del puente recae en la madera. Y eso implica dolor. ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! Hombre, si puedo realmente extenderlo más... Significa que puedo bajar mejor el de arriba. Creo que es mejor bajar el de arriba. Puedo cambiar el de arriba. Puedo cambiar el de arriba. Yo no llevo ese nivel anterior. Bueno, da igual. Vamos a ver los vuestros, a ver qué habéis hecho. Y ese es el precio que he sacado. No veo forma de abaratarlo. Veo forma de hacerlo de otra manera. Mira, voy a hacer la locura que estaba pensando hacer. Hostia, el mapa de Dagba. ¡Qué rayada! A ver, espera un segundo. Voy a probar una cosa, ¿vale? Ah... No me funciona el link. Eh... El resto estáis haciendo... La gente me está enviando puentes, así que el link funciona. Si en ti no te funciona, igual prueba con otro navegador. Vale, mi otra idea... Mi idea loca era... What? No se puede crear camino aquí. Oh, what? No se puede seguir... No se puede dejar caer camino hacia arriba. ¿Qué diabos? Ah, what? No se puede hacer caer una... No se puede dejar caer el camino hacia arriba. ¿Qué diabos? Oh, 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 oh... Ah... ¿Qué? idea era hacer el puente arriba y bajarlo con hidráulicos vale esa era la intención entonces como está lo del globo aquí pues pensé que podría servir otra idea era eso poner varios hidráulicos que se separase pero bueno creo que los dos hidráulicos tirando hacia arriba está bastante bien sería cuestión de ver de cómo abaratar precios y de cómo hacer que esto se ancle bien aquí porque estoy teniendo problemas de de potencia realmente porque esto por ejemplo tendría que cambiarlo todo todo por hidráulicos o sea por hidráulicos por esto ya me saldría más caro así debería aguantar porque estoy bien casi no me he gastado es el mismo precio que antes para y había cambiado los hidráulicos porque estaba pensando hacer otra cosa así que vuelta a empezar aproximadamente cuenta a reales o use son más o menos está igual que antes solo que he cambiado creo la parte de arriba está un poco raro está recto del todo creo que lo habíamos hablado de cuarenta y uno por ciento antes verdad y está igual podría encontrarse un poquito más bueno he mejorado un poquito mi mi el dinero que hice yo pero habría que mejorar bastante más es lo que digo creo que con un hidráulico se podría hacer pero habría que plantear lo mejor mira por ejemplo si hacemos hacemos esto y esto por ejemplo como lo veréis como lo veis parece que parece que funciona cierto parece funcionar la cosa es que claro aquí esto trae otros problemas esto porque no tocarlo voy a cambiar esto a un 30 por ciento un poco menos por lo visto 20 pero seguramente se va a balancear muchísimo cuando se suba el coche vale ese es el problema de tener uno solo abajo la cosa sería tener uno solo arriba pero claro tener uno solo arriba como hago para que luego salgan dos y eso es el problema eso es el problema el problema el gran problema bueno la idea para tener un solo hidráulico sería hacer algo así arriba vale sería hacer esto hacer esto y ya tendríamos un hidráulico pero claro como hago que esto o sea esto no estaría como Esa es la pregunta Esto va a tirar Esto no va a funcionar O sea, no tiene base científica Esto es una locura Tendría que estar esto así Igualmente, al tener un solo punto Esto no tiene vida Esta es la única manera que veo Un poco de hacerlo Esto de aquí seguramente se puede arreglar No sé cómo Pero tendría que arreglarse de alguna manera Porque está bastante horrible Es decir, cuesta muy caro Hacer todo esto Quizás si esto fuese de madera Podría abaratar un poco Nah, ya está sufriendo muchísimo Ahora cuando se levante el puente Se va a aclarar, está claro Sí, hay que tener en cuenta que estos están levantando Todo el puente entero, más los hidráulicos Más todo, o sea, es normal que Es normal que duera Vale, eso ha funcionado Creo que quité Esto lo puedo quitar Igual ya puedo quitarlo Por el tema de que curve esto Sí, vale, funciona Vale, lo he abaratado un poquito más Y ahí poco a poco puedo ir abaratando Hasta alcanzar a alguien De los que están en la lista Esto ya es competencia pura O sea, esto ya no Ya no es parte del juego Esto ya es mi ambición Por igualarles o estar a la altura O sea, esto ya no es parte del juego O sea, esto ya no es parte del juego O sea, esto ya no es parte del juego Pensando en maneras de hacer esto más barato Tiene su encanto Tiene su encanto Es el problema de abaratar esta parte Así funciona Pues no lo sé No sé No sé cómo podría hacer Derrotar la hierba seca Pero digo el hidráulico arriba Y las cuerdas hacia el puente Un hidráulico y cuerdas No, Vic, no llega Ya lo hemos hablado un millón de veces A ver, te lo enseño Para que lo entiendas Un hidráulico ¿Vale? Y una viga ¿Vale? Si pones un solo hidráulico Al levantar el puente No llega ¿Vale? Es muy corto Así que necesito Dos hidráulicos ¿Vale? No puede ser un hidráulico Y cuerdas Lo he enseñado ya Cuatro veces Vale Pues Voy a ver los vuestros Venga Lull Bridge Vale Este es el que yo estaba pensando Hacer al principio Que se desplegaba Se despliega muy fuerte Creo yo Y con Muy Mucha locura Es lo que ¿Por qué se despliega tan Tan bestia? Claro El problema es que Claro Estás desplegándolo Desde aquí El centro Deberías desplegarlo Desde otro lado Porque es que Está sufriendo Mogollón Quizá Desplegarlo Por ejemplo Desde aquí Complicado Pero no funciona Un ataque Va por un intento Vale Char ha hecho Uno con dos Se va por Demasiado por abajo Ah vale Char lo que ha hecho Ha sido usar la madera Para quedarse Anclado a la pared Y no balancearse Entonces básicamente Su puente Consiste en Funcionar a base De que se quede Atascado con Las maderas Ah Ok Beautiful Lo pillo Lo pillo O sea que básicamente Sería cargar el mío Ah mira No lo guardé Ah no lo guardé Bueno pero básicamente Sería eso Es exactamente El puente que yo hice Con dos hidráulicos Ah Pero claro Usando las maderas Como soporte Para que no se balance Vale vale Ok No lo había visto Muy buena char La pregunta es Mmm ¿Esto hace falta? Oh Parece que sí Sí porque Se ha desmantelado Porque se ha desmantelado A ver voy a probar una cosa Porque no entiendo Porque se ha desmantelado Eh Vale entonces la idea es Creo que están Un poco más abajo De lo que deberían Bueno se lo hice Con la cuadrícula Deberían estar Bien Ahora se ha alineado Este graño Vale Ni idea No sé porque lo he visto Un poco desalineado Pero bueno Vale lo pegamos ahí Bien pegadito a la pared Y ahora hacemos El Mmm Vale entiendo El problema aquí El problema aquí es que Hay como un muro invisible Raro Que no deja Hacer bien eso Y aquí hacemos El puente normal El puente Toda la vida Vamos Y este pegadito A la pared Ponen este Vale 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 si Hasta aquí Veamos Vale está sufriendo ya En el medio Lo estoy viendo Así que ahora Cuando se sube El primer coche Va a quebrar Seguramente ¿Veis? No se balancea Por culpa de Por eso Porque le hemos puesto Vale debería Oh ¿La 50? Wow Ok Ah por eso Subir Bajarlo un poco quizá Puede ser A ver yo realmente creo Que el problema ha sido Que aquí ha quebrado Porque el coche Se subía bastante bien Al puente El peso El peso El peso de los puentes Aguanta Al medio Y la rompe Mucho peso Para una sola madera Vale Y habría que probar A ver si cuesta menos Hacer toda la Toda la base esa De madera O Hombre Me está costando 13.000 Ahora mismo O sea Creo que Cunde Ponerle un par de andamios Aquí en lugar de hacer Otra Otro bloque De madera Puede ser No lo sé Igual no Vamos a darle un poco De velocidad Vale Si subiese Un pelín más Esto es Una chapuza Muy engorrosa Pero bueno Voy a intentarlo Bajando esto Un pelín Solo para que Suba un poco Más el puente Vale Vale El problema Es Es Muchos problemas Juntos El problema Son muchos problemas Juntos Too many problems Over here Vale Pues ahí está Oh You have to be Kidding me Estás de coña Verdad Estás de Wasa Vale Esta Pues creo que Os he ganado A todos ahora Palizaca Gracias a ideas Shermay Las de casa Pues gracias Shermay Por darme tu idea Te he superado a ti misma No sé Cómo Pero vale Me parece bien Pues ya está Ya Me he puesto Number one Así que Seguimos Gracias Shermay Por tu idea Del balanceo Del puente Antibalanceo Mejor lo dicho Seguimos Y aún se puede abaratar Más Pero lo dejamos así Ya seguiremos La competencia La competencia Es infinita Eso ¿Qué? Algo pequeñito De Chinook Se mató De Chinook Vuelve a intentarlo Con un segundo mapa Desplegable Y su Transformer No funciona Parece que le ha dado Un calambre A tu puente Se ha quedado Ay Se ha quedado De torcido Para Water Vale Vale Y no llega Este es el problema De que vi yo En un principio Que lo veía muy complicado Y no había manera De hacer que eso funcionase Entonces opté Por la opción De Oh my goodness Oh my god De Chinook Vuelve a intentarlo Con su puente Transformer Oh my god Dios mío Has creado Un monstruo Es lo que te digo Si haces esto Vale Cuando este hidráulico Se contraiga Esta madera Va a seguir igual Así que esta va a subir Y se va a romper Se va a quebrar el mapa No podéis hacer eso No podéis hacer eso ¿Ves lo que te digo? Porque ten en cuenta Que esto contrae Pero esto está haciendo Que esto se mantenga firme Entonces esto sí Esto está haciendo Que esta distancia De aquí se acorte Pero esto lo mantiene Firme a este Lo que significa Que esto va a arrancar A ser arrancado De esta parte ¡Pah! Vale, no podéis hacer eso Tenéis que tener Cuidado con el apote Lo mismo con las cuerdas No podéis usar las cuerdas así Pasa exactamente lo mismo Cuando este contraiga Las cuerdas se van a aflojar Porque esto Está subiendo Y las cuerdas Ya no van a tener potencia Y se va a caer Oh shit Es lo que digo ¡Shermei 2! ¡Shermei! ¡Vamos, Shermei! Ah, vale Lo has hecho solo con una Esta vez Ah, y ya se ha arreglado El triángulo, ¿no? Un poco Lo que pasa es que Este triángulo se balancea mucho Es lo que me pasaba a mí Pero es lo que digo Hay que usar el globo Porque con el globo Mira, se queda atascado Esto, ¿sabes? Entonces al quedarse atascado Podéis utilizar esa Esa mierda Para Para asegurarlo Y que ya no se balancee Bueno, se balancea Se mueve un poco raro Pero está ahí como anclado Va a saltar el de Shard Porque el Shard Ya lo completó ¡Safi! Claro, Safi El problema es este Que esto queda en el aire Tendrías que ponerlo Creo que no lo uniste Era el plan Me parece Ah, vale Claro, si esto no lo unes Tampoco Pues se cae todo al carajo Pero Solo dos hidráulicos No llegan Safi Rondark Por eso yo puse Las dos hileras de hidráulicos Aquí ven yo Aquí ven yo Vuelve a intentarlo Con su triángulo mágico Ah, te has puesto a controlar mucho Creo Vale, veo que has hecho varios O sea que era Ah, ok Ahora este con cuerdas Tampoco funciona Porque no llegas arriba del todo Es muy cortito En todo caso Habría que estirar Más ese hidráulico Para que subiera un poco más Pero no llega Tienen que ser dos hidráulicos Chicos, ¿no? Ya cuando se vea un hidráulico Ya El Transformer De Dechinuk De nuevo Oh, Dios mío Tío, me duele tanto Cuando se rompe Es como ¿Por qué? ¿Por qué se desmantela Tan feamente Ese hidráulico? ¿Qué le pasa? Hostia, se ha puesto esto aquí Yo más que estos aquí En todo caso Pondría uno aquí Acuérdate que tienen que Empujar Oiga Ya lo estás haciendo Pero ese es un poco raro Eso es más o menos Lo que él quiere hacer Que se despliegue el puente Y que caiga bien Pero es muy difícil Eso, tío No, no Una cueva Un hidráulico no funciona No, hidráulico no Mal Caca Vale, pues vamos a Cargar el Bueno, el presupuesto Que sería este Sí, el más barato de todos Y vamos al siguiente mapa, chicos Lo ha conseguido Sharmay Nada más Bueno, Sharmay Sí, sí Sharmay Sí Y ahora se rompe Antes funcionó Y ahora se rompe Me encanta La probabilidad de este juego O sea, hay veces Que pruebas un puente Y no funciona Y pues que lo pruebas de nuevo Y no funciona What the fuck O sea, este fue el puente Con el que lo he conseguido Y ahora no funciona ¿Por qué? He cargado el puente Del presupuesto Flipo, tío No está funcionando A ver Voy a hacer Ya Tengo el presupuesto Hecho Así que voy a hacer esto Simplemente Solo para Para poder salir Para poder salir al siguiente mapa Que podría ir atrás y adelante Pero bueno Vale Pues ya sabéis Recarguen la página Y vamos a usar al siguiente Sí Suerte De uno de cada diez Sale Bien hecho Shard reclama el copy del puente Reclámalo, Shard Reclámalo Vale ¿Coche? Vale, no es solo un coche ¿Vale? No es Este no es solo un coche Esto es Un Ferrari Hidráulico Dos barcos Hidráulico Y Volkswagen ¿Vale? Atentos a eso Porque El Ferrari Es importante ¿Vale? Si no lo tenéis en cuenta Os va a joder el puente ¿De acuerdo? Vamos Ya le gané Me doy por ser Bien, Shard Bien Ya lo hizo otra vez Y ya me ganó ¡Qué pichina! Vale Pues son Espera, espera un momento Espera un momento ¿Cómo? 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 O sea, al final de todo sale el E Pero hay que llegar el A allí ¿Qué? Ah, claro El A tiene que entrar Abajo Porque esto está como en un El A supongo que tendrá que llegar abajo, ¿no? Ahí debajo Guau ¡Qué rayada! Bueno Vale, pues vamos Vamos a hacer que ese Ferrari Llegue allí Al fondo Ferrari Venga va Focus Alfa Focus Imagino Imagino Espera Coche Hidráulico Barcos Coño ¿Qué? Vale Coche, hidráulicos Barco ¡Guau! ¿Recuerdas que dije que tu PC valía más que mi Volkswagen? Es como ese de la derecha Y de rosa también ¡Oh, Dios mío! Dios mío O sea, el Ferrari llega al final El Ferrari puede llegar al final Luego un hidráulico Pasan los dos barcos Y luego otro hidráulico Claro, para que pase luego el Volkswagen Vale, o sea, la carretera da justo para hacer una línea recta hasta el final ¡Guau! ¡Easy! ¿Y si rompemos el mapa, damas y caballeros? ¿Y si rompemos el mapa, qué ocurriría? ¡Suéltr ¿Vнова? Venga, el圾 Venga, el autocón ¡Rompamos el mapa, ladies and gentlemen! ¡Vamos a hacer esto! Ok, vale. ¡Uff! ¡Damn! Vale, por ir probando vamos a dejar eso así. ¡Hostia! ¡Aquí no hay otro apoyo! Pues aquí sí. Puta anda. Bueno. Vale, a ver cómo hacemos esto. ¡Qué movidón! Vale. Vale, vale, de acuerdo. Vamos probando cosas. Vamos a hacer aquí una... Una bestia parda de andamio. Para sujetar el puente. ¡Una bestia parda! ¡Una bestia parda de puente de andamio! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Qué puta loco le estoy haciendo! Vale. 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 ¡Aquí está el problema! 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 No me gusta hacer esto, pero... A veces, eso sucede. Estoy haciendo un puente muy raro. Uff, esta esquina no me gusta nada. Puto ferrari, tio. Puto ferrari. Vale, espera, espera, espera. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Eso fue hermoso! ¿Ves eso? ¡Eso fue hermoso! Buah, yo lo hice con 19. Aquí igual se puede... Se pueden hacer apañitos. Arreglar cosas, quitar maderos... Pero bueno, yo lo voy a dejar así porque la verdad es que me ha gustado un montón como ha quedado. Voy a guardarlo. Guardar... ¡Ofa! Beautiful. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto qué milagro? Ha sido un puñetero milagro, chaval. ¿Cómo me ha pasado ese coche por ahí? Aquí viene... ¡Ole! Milimétrico. Este de aquí, por ejemplo, creo que se puede quitar. No solo lo he quitado, sino que encima no se ha roto. Entonces vamos a ver el muestro. Oh, ¿verdad? Ok. De hecho, Inolga ha hecho una preciosidad de puente. Este es el problema aquí, claro. Tu puente está... Balanceándose mucho. Mucho, 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 mucho. Bueno, las cuerdas no creo que sean el problema. Pero ha sido espectacular ver ese puente en acción. Porque claro, ten en cuenta que no tiene ninguna asociación en ningún sitio. Entonces, claro, se va un poquito todo el carajo. Ah, vale, hiciste otro. Vale, vale. Para el water. Vale, estabas intentando algo como lo mío, pero no te has fijado que el Ferrari... El Ferrari... Es un hijo de puta. Te lo he dicho, tío. Por eso me he puesto yo a rayarme mucho con esto al principio. Porque sabía que el Ferrari es un poquito gilipollas. Vale, y tiene estos momentos de... No sé meter primero. ¿Y aquí, loco? ¿Haces aquí un trozo puente al aire? Has gastado toda la carretera. ¿Dónde has...? ¿What? ¿Cómo te quedas tú tan...? ¿Algo has hecho que no...? O sea, es demasiado... No entiendo. ¿Por qué te ha quedado una carretera tan... Tan grande aquí tan hueco, tío? ¡Dakva! Vale, Dakva ha optado por saltito... Junto con hidráulico para que pase el puente... Y expanda un poquito más, por favor. ¡Qué delicia como ha pasado ese Ferrari, eh! ¡Qué delicia como ha pasado ese Ferrari, chaval! Lo que me está doliendo es el... Dakva, lo siento, pero... Esto está muriendo, Dakva. No sé cómo arreglarlo, Dakva. ¡Dakva! ¡Dakva! ¿Por qué me haces esto? ¡Aaah! ¿Dónde está enganchado? Vale. ¿Y aquí? No sé yo si va a saltar también el Ferrari así. ¡Ah! 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 He llevado de milagro. ¡No sé tú uses hacks! No. No uso hacks. Pues es que... He calculado cosas. Sube, sube Vale, vale, vamos, Dagba Vamos, Dagba Vamos, vamos Ese Dagba, ese Dagba Hey Dagba, por favor Se los ha llamado dos puentes milagros Dagba, por favor Dagba Dagba Lo siento, Dagba lo he intentado Siguiente puente Ok, ok, esto ya pinta mucho mejor Pero no es suficiente 50% Qué lástima Mola Pero no es suficiente No es suficiente No, no es suficiente Estoy muy, muy, muy desculpa Pero esto no es suficiente Amigo mío Qué lástima Es una idea maravillosa Que da un puente súper bonito Pero no funciona No llega Necesitas más Más Dios, cómo se balancea todo en el aire Tío, qué miedo Claro Qué putada Qué putada Easy Easy Esto no tiene sentido Yo no quiero vivir en este planeta No quiero vivir en este planeta Qué putada Qué putada Necesita un punto Un punto mayor de apoyo Tío Qué pena Oh my God Qué penita pena Bueno, esta cuerda Esta cuerda se aflojaría Supongo Esta cuerda no vale para nada Es que se cae encima del puente Es en plan No quiero vivir más Se acabó Se acabó mi vida Es que se rompe ahí Significa mucho dolor Tío, qué putada ¿Por qué no se ancla aquí? No es capaz de volver Es que es una movida Tío Damn Ahora se va por otro lado Fantástico Es que creo que O sea, las cortas estas No creo que sean el problema Estoy buscando a ver Si es el punto de apoyo Lo que está dando problemas Puente de mierda Es interesante lo que has hecho Pero no La cuerda La cuerda no es el problema ¿Qué movida? Me gusta Me gusta el puente Queda muy guay Pero No entiendo No entiendo por qué Este balanceo Tan gratuito ¿Sabes? Esa es la movida La idea sería Esto lo has puesto nuevo ¿Verdad? Hermano ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Claro La movida de solo tener un hidráulico Te obliga a hacer locuras Vale Entiendo 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 tus problemas Amigo Amigo mío Entiendo tus gravísimos problemas ¿Qué has hecho? ¿Qué has cambiado? ¿Has cambiado algo? Yo lo veo igual. ¡Oh! ¡Eso es correcto! ¿Qué? ¿7000, creo? Sí. Ok, pues, seguimos al siguiente con esa victoria de Dechinook. ¡Nos vamos! Se habrá quedado satisfecho. Hidráulico, ¡oh my god! Hidráulico. ¡Ferrari, Ferrari! ¡Coche de Policía! Hostia, ¿el coche de policía donde está el hijo de puta, sabes? Mira donde está el cabrón, si hay algo peor que un Ferrari. Es un coche de policía. Tengo que decir Ferrari así, porque es... joder, es un Ferrari, es... Tiene que sonar sexy, ¿vale? Es el mejor, una de las marcas con más caché del mundo. Creo que el anterior Sermay no lo había completado, ¿me parece? Lo estaba haciendo en la página web, no lo sé. ¡Hostia puta! Que no tengo... ¡No tengo nada! Espera, 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 espera. ¿Hidráulico? ¿Coche, coche, coche? ¿Por qué es el primero y un hidráulico? ¿Qué? ¡Ah, que van los tres al mismo tiempo! ¡Sus... ¡Juta madre! ¡Oh, my God! No entiendo lo del hidráulico, si consigo entenderlo. ¡Oh, my God! No entiendo lo del hidráulico. y no tenemos madera lo cual también es interesante a 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 ok ahí ya lo arreglo así que power es que es lo que digo para que para que hacer eso no tiene sentido mucho peso loco mucho peso nope demasiado peso amigo mío bueno vamos a ir con el siguiente porque a a este ha sido muy rápido muy fácil me he quedado patidifuso estupefacto a no nadado y ya está next round venga chicos cargan el siguiente oh dios mío santísimo jajajajaj que es esto loco jajajajaj a por cierto aunque es un poco esta fiesta del cumple de tu hermano maravilloso siempre es maravilloso nosotros siempre lo cumples nos lo pasamos muy bien hacemos mucho el tonto nos lo pasamos bien por eso llegue tan tarde ibas te quería hacer el directo a las 10 de la noche y llegue como a las 12 casi y vamos a mañana salimos otra vez y pfff entonces ha sido como un doble party doble party a ver que coño que vale a2 a2 e2 e2 a1 a1 e1 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 según están tienen que llegar vale vale entonces pasan el policía y escubido primero hay un hidráulico pasan los barcos hay un hidráulico y pasan ferrare y el taxista vale mmmm okay Ok, ok Vale Eso se ve Muy, muy lioso Que te cagas Porque, o sea, estoy viendo que solamente tengo 17 carreteras Y eso es lo que ya me está Poniendo los pelos de punta Vamos a ver, primero que nada voy a hacer esto Esto tiene que estar así, sí o sí O sea, teniendo un coche de policía Que va a ir a toda pastilla a su zona Esto tiene que ser así Pero obligatorio Entonces Los barcos pequeñitos Solo afectan a la carretera de abajo La carretera de arriba Igual es posible que quizá tal vez a lo mejor Podamos sortearla Con un poco de magia, potagia Vale Lo probaremos A ver si eso funciona Oh, Dios mío, que llega esto ahí arriba Chaval Mira qué altura, papá Vamos a hacer nuestra Nuestra torre maravillosa de madera Que es la que a mí me gusta hacer Esto es lo que me gusta hacer This is the kind of things I love to do When my bridges Vale Hop, 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 hop Hop, hop, hop Hop, 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 hop Vale Y vamos a probar A hackear esto de aquí Porque esto no tiene otro nombre Que hacks, damas y caballeros Los hacks De la vida Lifehacks Y sube Perfecto, sube, 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 fantástico Fantástico El coche de Scooby-Doo sube, tío Ya está, esto está hecho Esto está hecho Esto, nuestro trabajo está terminado Nuestro trabajo está terminado Espera Vale, es que ese saltito que tiene que dar ahí no me gusta nada Pero nada, nada Para el taxista seguramente se va a pegar una hostia Así que voy a dejar esto así Esto así Y esto vamos a tener que estirarlo un poco Porque estoy viendo Que el coche de Scooby-Doo es un genipollas Que no sabe frenar Scooby-Doo-Bee-Doo Scooby-Doo-Bee-Doo Where are you? Scooby-Doo-Bee-Doo Scooby-Doo-Bee-Doo Me estás matando Scooby-Doo-Bee-Doo-Bee Cuenta Vale Pensé que no he llegado ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto la primera? Ah, al dar un saltito aquí se rompe Eso voy a tener que inclinarlo un poco más Para que el puñetero Scooby-Doo no salte tanto Joder, qué capullo Esto que no le hace falta Oh, Dios ¿Y ese saltito extra? Vale Me vale Ok, es worth Es worth Ok Vale Ahora la movida es la parte de abajo La parte de abajo es la complicada En teoría la parte de arriba ya está No tendría que tocar nada más A no ser que ese puñetero taxista Sea un loco del volante Y nos joda Bueno Aquí parece haber un problema Vale Parece que está arreglado Parece Digo parece porque Ese taxista me da un miedo Chaval Uff No sabéis cuánto Vale Y me he gastado todas las carreteras Así que Y he tenido que dejar esto así Porque Ya sabéis Cómo va esto Vale Ahora la cuestión es Cada vez que Alfa dice Ferrani Nace un gatito kawaii A ver ¿Cómo hacemos esto? Tendría que levantar el puente entero Podría hacer por ejemplo algo así ¿Puede ser? Sí Vamos a usar la hermosa cuadrícula Vale Tendría que levantar el puente entero Wow 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 Easy peasy My friend Tío ¿What? ¿Por qué se está rompiendo ahora? Hay mucha sobrecarga en este En este pilar Hh... ¿No? Creo que es porque he cambiado esto... Hmmmmm. ¡Ese becito salubresco! A mi me gusta hacer locuras menor que 3 pero bonitas. Eh, sí. Sí, ya lo he visto. Haces puentes muy curradillos, están muy bien. Hombre, locuras, locuras. ¿Serás que no? No son. Vale, ahora sí. Está el puente de Scooby-Doo un poco tonto, pero ya lo he arreglado. Vale, joder. Vale, y aquí lo mismo. Hay que repetir esta misma jugada. Copiar. Invertir. Y la pegamos aquí. ¿Por qué te caes? Cada vez que añado algo, parece que el puñetero Scooby-Doo la lía más parda aún. La furgoneta de Scooby. A ver. Sí, ese no es el problema. El problema es que abajo está sufriendo mucho todo el puente. Hmmmmm. Pa 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 pa. Hmmmmm. Estoy por cambiar esto por vigas, pero ya me aumentaría muchísimo el precio, y me estaba quedando bastante bien lamentablemente. 2-2 y aquí 2-2, vale Y ahora funciona, ¿sabes? Vale Hacerlo más fuerte El taxi, vale, el taxi no pasa Ese es otro problema Ok, de uno en uno, ¿vale? Los problemas de uno en uno Así esto debería funcionar, creo yo Pero Ok, tiene pinta de que esto es más largo que esto O más o menos hasta en la misma circunferencia Bah, a ver si así Se estira eso mejor, ¿vale? El taxista, el taxista no está pasando Lo que os he dicho El taxista es un yudiputo O ¡Vengino! Es que es para matarlo, tío. Necesito mucha más inclinación, ¿eh? Bastante más. Vale, pues voy a dejar esto como estaba. Es que podría hacerlo de dos formas, podría partir el puente en dos. Nada, pero no sería capaz de contraerlo tan bien. Esto no creo que contraiga muy bien, que digamos. O sea, lo que haría sería romper el puente, creo yo. Creo. Sí, sí, está claro. Aparte estoy cargando todo el peso del puente aquí, y esa es la movida. Más distancia no puede recorrer. Es imposible, creo. Y una curva no la puedo obligar a hacer... Por culpa de que no tengo suficiente carretera. A no ser. A no ser. Que le hagamos volar. Eso ha quedado de todo menos épico. Eso es un hijo de puta. Eso es un hijo de puta. El taxista seguro que llega, y este seguro que lo hago llegar. Vale. Vale. Eso significa que tenemos una carretera extra. Eso significa... O sea, claro, puedo hacer una curva en un lado, pero no en los dos. No había pensado en eso. Por no hablar de que ponerte una carretera, un... Nada. Voy a pensar otra forma. Vale. Ahí está. ¿Cómo levantar este puto puente? ¿Cómo? No. Ah, no llego. Es que está tirando al máximo, tío. Voy a tener que dividirlo en dos. Y usar más hidráulicos. Es que más hidráulicos sería una puta. Tío. 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 Tengo un poco de trabajo para hacer ahora. Muy interesante. Vale, tenemos un problema. El hidráulico. No había pensado en el hidráulico. ¿Por qué nunca pienso en el hidráulico? Vale, easy. No. 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 El ponte pequeñito, sí. ¡Ah, maldito barco, hijo de puta! Malditos barcos, hijos de su madre. Estoy viendo si tengo puntos más accesibles para hacer algo interesante, pero lo veo complicado. Este de aquí antes ya lo habíamos probado, no funcionaba. Aunque podríamos igual hacerlo funcionar. Sí, el problema es una cuerda ahí debería ayudar al contrapeso. O no. O no. Quizá... ¿El problema es este? No sé muy bien cuál es el problema de... Vale, creo que en general esto está siendo un problema. Vamos a probarlo a lo bestia. Tengo bastante dinero que gastar, así que... Oh, ¿qué? ¿Por qué se ha roto? Vale, claro, porque lo estoy contrayendo en una zona muy complicada. No debería contraerlo ahí. Vale, creo que se ha roto. lämoleste. Espera, 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 quizá si invertimos esto y lo hago más corto. Eso es lo mismo que echando, ¿sí? Se nota el peso, claro, la potencia del otro está haciendo que él tiemble y esto, al temblar, se va al carajo, ¿sabes? ¡Buf! Nah. ¿Dos hidráulicos? ¡Buf! 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 ¿Qué es la f$%$%$%$$%$%&&? Ah, come on Ahora al menos funciona, pero Vale, no hace falta que suba tanto No hace falta que se encontreiga tanto Vamos a reducir un 25 y este un 25 Y vamos a partir de ahí probando Porque creo que se están subiendo demasiado Y claro, todo el peso recae sobre esta madera Y claro, se va al carajo Al final he gastado más dinero del que quería Por culpa de tener que usar dos hidráulicos Pero no encuentro manera de hacer esto más barato Vale, entonces a partir de ahora vamos soltando cable Hasta que encontremos el punto porcentaje correcto Vale, ya casi Sí, creo que 35 aquí Y 35 aquí debería estar listo Y luego lo ponemos acá Perfecto Perfecto Vale 35 en ambos y listo Oh, ¿verdad? Pero no puede ser, antes no se rompía eso ¿O sí? Parece que sí Es que cambió una pequeña cosita Y ya se va todo el traste, tío Taxista, no me jodas Hijo de puta No sabía, tío Me lo olía venir, tío Ah, escupido Pero Scooby, tío Relax your boobies No es que eres una bestia parda Y ahora a probar hasta que el centímetro correcto deje pasar a ese cabrón Es que ahí toca Pero mete primera, coño Que es una subida Se le engancha ahí la matricula en la carretera, tío Y no sube Será Será pinche pendejo Estoy rascando aquí carretera Del final Para poder hacer algo Intentar que no esté tan curvado He descubierto un muerto ahí en el En el parabrisas Tengo que ir de píxel en píxel hasta que lo consiga ahora Es que ¿por qué sube el camión y no puede subir el puto taxista? Es que claro, el taxista tiene mucho más morro delante Tiene mucho más... Muchos más problemas para subir Vamos a ponerle una pequeña cuestecita Una pequeña rampita Solo para él Dedicada exclusivamente para el taxista Exclusivamente para el taxista Estoy odiando muy fuertemente ese capullo No sé si es que estabas en Twitch Te digo que es la época de resolución Es un placer verte por acá Pues bienvenido Muchas gracias por el saludo Y eso mismo Bienvenido ¿Puedo usar Solson? ¿Dónde va a parar? Pues llevo ya un año en Twitch Año y pico en Twitch De buen bici Vamos, vamos Puedes hacerlo Puedes hacerlo Puedes hacerlo Vale, se está subiendo la primera rampa Por lo que creo que puedo subirla un pelín más Porque ahora se está atascando en la segunda Así que vamos a ir subiendo esta poco a poco Hasta que Consiga pasar Lo que me faltaba Scooby, por favor Oh, venga, tío Si ya lo tenías Ya lo tenías No existes en Zaragoza, seguro Acá está subiendo últimamente Estamos ahora con Ark Estamos con Monster Hunter World He subido hace poco Saltan Santuari en cooperativo con Hayabusha Muchas cositas ¿Por qué está sufriendo esta parte tanto? Ahora Muchas cositas Y es que no paramos ¡No paramos! Tío, es que esta subida está siendo horrible Para el taxista, tío ¡Eh! Scooby se metió donde no debía Será mamoncio Creo que esa curva le está molestando también el escudo Vale Tiene que ser un poco más doblado De acuerdo Ah, come on Oh, tío Me tienes negro ya, Scooby Negrísimo Portal 2 No, hace mucho que no subo Portal 2 Me lo han estado pidiendo Últimamente Igual me apetece Hacer algunos mapeyes de la comunidad Pero no Por ahora no Ya sabéis Portal es Algo especial que se debe jugar cada mucho tiempo Para no quemarlo No, venga Come on Hostia, por poner una barra de adamantium ahí Y que aguante esta mierda, tío Y a tomar por culo, ¿sabes? Es que no sé exactamente qué es lo que está rompiendo Se espera Es que da un saltito aquí horrible Y claro, se carga Se carga la vida tal y como la conocemos Lo he tenido que poner en cámara lenta Porque si no, no podía ver qué estaba pasando Vale, necesito acortar más la carga Necesito acortarla mucho más Y hacerle una buena rampa a ese taxista No puedo... No puedo seguir haciendo esto ya Me he cansado de seguir repitiendo El mismo proceso una y otra vez Ah... Si no voy a tener que solo usar un hidráulico aquí o algo. ¡Scooby, tío! ¡Scooby, tío! Voy a fijarme en qué es lo que está... Es que estoy medio arreglándolo de Scooby para que luego... ...hacer la prueba con el ferrari, o sea, con el... ...taxista y no veas. Necesito hacer que sea una caída más alta. Vale, eso tiene mejor pinta, ¿no? Eso ya no tiene tan mala pinta como antes. Necesito que este sea más... Vale. 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 Estoy haciendo aquí apaños para poder hacer una carretera... ...adecuada para ese taxista, ya que están en tiquismiquis. Y no puede pasar por una curvita de nada. Y tengo que estar haciéndole aquí la alfombra roja para que pase. Y luego arreglar a Scooby-Doo una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Porque el Scooby es muy tonto el Scooby-Doo. Se ha matado, Paco. Se ha matado, Shaggy. Muere, Shaggy. ¿Por qué? Si lo que he cambiado es esto del final, ¿por qué eso se rompe ahora? Parece que tiene algo que ver. Ahora tengo una... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué pena! ¡Casi lo tenías! ¡Se han clavado al final! ¡Qué es lo gracioso! ¿Y eso por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quince? ¿Y aquí cuánto tienes? ¡Quince! ¿Quince? ¿Quince y quince? ¡Está bien! Voy a contraerlo un poquito más, ¿vale? Joder, pues bastante más Estás agarrando en el mismo sitio ¡Aaah! Amigo, aquí está el problema Ya he visto el problema Oye, no puedo... No puedo tirar hacia atrás A ver... Este es el problema, este de aquí lo has hecho muy alto Tienes que ponerlo a la misma altura que el otro Vale Wow Creo que ahora no es altura el problema, sino distancia A ver, espera El centro... Creo que ahora me he quedado yo corto Vale Ahí estaría más o menos igual Vale, ahí estaría más o menos igual La coña es... La coña es... ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos, chiquitín! ¡Oh, sí! ¡Bueno, Deci! ¡Bueno, Deci! ¡Bueno, Deci! Había que hacer un par de pruebas, pero quedó perfecto ¡Sí! DeciNuke hizo ¡Qué hermoso te quedó este puente! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muy bonico! ¡Muy bonico! ¡Sí, sí, 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 sí! Me gusta, me gusta ¡Eso es el camino! ¡Me gusta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es el camino! ¡Charmé! ¿Qué has hecho? ¡Charmé! ¡Ay, Dios mío, Santísimo! ¿Qué está pasando? ¡Socorro! ¡Charmé! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¿Por qué se destruye todo? ¡Mamma mía! Hay problemas ahí en ese puente ¡Oh! ¡La araña de nuevo! ¿Qué? Espera, 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 espera. ¿Qué? ¿Por qué se...? ¿Es parte del plan? ¿Que eso se suelte? ¿Es parte del plan? Ah, espera, espera. Lo has arreglado, ¿verdad? No. Hostia, qué bueno. Has hecho que este baje, que este suba. ¡Ah! Este es el problema. No baja lo suficiente. Tendrías que usar dos hidráulicos. ¡Brrrrrr! ¡Deshi! Ah, vale. ¿Lo arreglaste o...? Ese es el problema. Estaba a una distancia distinta que la otra. Y he tenido yo que ajustarla un poco a ojo. Vale, ya la has ajustado tú. Bien, perfecto. Ok. Click. Maravilloso. Uh! Creo que te pasaste ahí con el porcentaje, eh. Porque rompió. Creo que el mío no rompió, tío. ¡Farguero! ¡Oh! No, pero ya te digo. Esta parte de aquí necesitas dos hidráulicos. Sar, vuelvo a intentarlo. Oh, dios mío. O sea, Sar diciendo. Ah, me da igual el presupuesto. Tengo que conseguirlo. Oh, sí. Mira esto. Mira esto. Y... Click. Y si han hecho bien, click. Uy, qué peligro tuve ese Ferrari. Ahí al final. Pero bueno, lo he conseguido. Bueno, gente. Pues ya está con este último mapa de Shar. Vamos a dejarlo por aquí. ¡Rayos! Pues... Nada. Muchas gracias por estar por el directo. Gracias por los bits. Por las risas. Yo aún voy en el mapa 5A8XD. Quiero llegar pronto a donde vas tú. Ah, pronto. Pronto nos alcanza si voy jugando una vez cada dos o cada tres días. O sea, que... Tienes tiempo. Tienes tiempo. Si voy muy desprecio y cada vez que hago un directo pues me estoy bastante rato en los mismos puentes. Porque quiero ver los vuestros y quiero tal. Así que nada más, gente. Gracias por estar por aquí. Espero que hayáis pasado un buen ratillo con nuestros puentes locos. Y nos vemos en el siguiente directo. Alfa, corto y cierro.